Te presentamos Fit Up Cooling Sandía y Pepino, para unos pies más frescos, suaves y perfumados a toda hora y en cualquier lugar. La línea cuenta con un exfoliante para pies deliciosamente perfumado para remover las células muertas de la piel. Además, tenemos la crema de pies nutritiva que hidrata en profundidad, suaviza y refresca la piel. Spray desodorante para pies de enfriamiento instantáneo con secado rápido. Con un aroma fresco y revitalizante como una bocanada de aire fresco durante una cálida tarde de verano. La sandía, por el elevado aporte de agua, la convierte en una fruta ultra hidratante para la piel. Y el pepino, rico en agua, así como sales minerales, ayuda a hidratar, a proteger y a combatir la inflamación causada por la retención de líquidos. Dale a tus pies un delicioso toque de fragancia y frescura con la nueva línea.